Desde hace semanas se ha hecho viral una de esas lamentables, fake news, que después de hacer una investigación, te vamos a desmentir, porque te podemos confirmar que Clarisa Molina no tiene un romance con Don Omar. Desde que anunció su regreso, William Omar Landrón Rivera, más conocido como Don Omar, le dio varias entrevistas exclusivas al show de las tardes de Univision, El Gordo y La Flaca. La primera fue a su presentador, Raúl de Molina, y la otra a Clarisa, para el inicio de la primera parte de la gira por Estados Unidos, Back to Beget on Tour. La presentadora y actriz dominicana lo acompañó en la previa y en el primer concierto que fue en New York. Le hizo entrevista a Don Omar, a su equipo, y hasta consiguió varias confesiones, como que el cantante comenzó su carrera como bailarín. Así nació la falsa información del supuesto romance. A partir de esta entrevista en New York de Clarisa con Don Omar, comenzaron los rumores de que habrían tenido una noche de pasión. Incluso, muchos medios fueron más allá, y hasta aseguraron que el acogos de El Gordo y La Flaca habría confirmado el inicio de la relación a través de un comunicado de prensa titulado El amor no tiene límites, que hasta lo habría publicado en sus redes sociales. Según esta fake news, de la que muchos medios se hicieron eco, él habría quedado flechado por ella y ella no habría dudado en caer y aceptar ser su pareja. Y hasta los más osados hablaron de que Clary y El Don vivirían ya juntos y vendría la boda. La verdad, no hay romance. La verdad es que, nada de lo anterior es cierto. No existe, ni existió romance. Nunca se publicó, ni se escribió un comunicado anunciando historia de amor, porque no hay nada que contar. De hecho, nosotros hablamos con Clarisa, quien no solo nos confirmó que todo esto es mentira, sino que además, nos contó que, en ese viaje a New York, en donde lo entrevistó, compartió con la verdadera pareja de Don Omar. Ella es muy linda, me recibió con mucho amor. Don Omar fue muy respetuoso conmigo y con todo el equipo. No entiendo de dónde salió esa locura, nos dijo Clarisa, quien en este momento está actuando en la obra de teatro, Toc Toc, en Miami, en donde comparte cartelera con Raúl González, Roxana García y Daly Arango, entre otros, tiene novio Clarisa. Además de lo de Don Omar, aprovechamos para preguntarle si en este momento está en pareja y si es cierto que su actual romance es un pelotero. A lo que Clarisa nos aclaró que no hay nadie formal en su vida y que lo de la relación con el deportista también es mentira.